Música Bien con la hermosa Francisca La Chapea, ¿cómo está Francisca? Muy bien, muy contenta, saludos a todos allá en República Dominicana Bien, tú aquí en Nueva York, eres toda una fascinación con tus fans No, muchísimas gracias, tengo el cariño de muchísima gente Siempre digo, es mi mayor bendición y me encanta venir aquí, compartir con ellos Llevarme un poquito de su alegría, eso me ayuda mucho a mantenerme conectada para seguir adelante Francisca, un saludo a toda la gente de República Dominicana, en especial la gente de San Francisco de Macorís Un saludo a toda la gente de San Francisco de Macorís, un beso grande Muchísimas gracias por el cariño y su apoyo Bye, besitos Bueno, estamos con uno de los niños más famosos de la televisión, Dere, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien, me alegro mucho de tener muchos fans Pero yo de gran le deseo ser doctor ¿Y qué edad tú tienes, Dere? Seis Seis años, ¿y por qué tú quieres ser doctor, Dere? Para ayudar a los niños que tengan mi problemita, voy a ser doctor general para curar a todos los niños Ah, ok, ¿y qué tú le deseas a todos los niños del mundo? Yo les deseo que nunca cambien lo que son y que siempre encuentren el camino feliz Enviarle un saludo a todos tus amiguitos de República Dominicana Un saludo a todos mis amiguitos de República Dominicana Bien, con Alan Tarza ahora, estrella de Univision, muy querida aquí en Washington, Alan ¿Cómo estás? Oye, la verdad que estoy feliz, es increíble la calidad de la gente Siempre que venimos aquí nos atienden de maravilla Y aparte las mujeres, las mujeres dominicanas que nos han venido a visitar el día de hoy No, no, hay puro sabor, puro ritmo Te dan ganas de bailar Y eso, que soy malísimo bailando, ya lo saben Pero la verdad es que qué gente tan maravillosa Te vi cantando Con Shakira Mira, la verdad que Shakira y yo, pues hemos cantado muchas veces antes No, no es cierto, ojalá, fue un placer, un honor Y además yo pensé que no iba a querer Pero la verdad es que El próximo éxito El próximo éxito Pues ya tenía con dominicanos, ya tenía con puertorriqueños Ya tenía con españoles, ya tenía con colombianos Son mexicanos, no están mal Alan Tacha, los medios de comunicación Han llenado lo que es tu vida personal O sea, tus sueños de pequeño Decir, bueno, voy a ser un gran comunicador y ahí me quedo Sí, la verdad que sí La verdad es que eso Desde, ya van como 25 años de carrera Y la verdad es que ahí me quedé Siempre quise presentar Siempre quise ser presentador de televisión Conductor, como decimos en México Y la verdad que me encanta, me encanta hacerlo Y me han ofrecido a veces en México Hacer algo de actuación, hacer algo de actor Digo, no, eso es para mi hermano Mi hermano es el actor Yo soy el presentador Y ahí me quedo Y la verdad que gracias a Dios, todo muy bien Bueno, gracias Alan Seguimos, sí, seguimos aquí Felices de la vida Vámonos porque estamos en vivo En vivo Ya, entonces, nos está agarrando aquí A la mitad Pero gracias Gracias, te quiero mucho Gracias a ti, ¿eh? Hasta luego Bueno, seguimos con esta cobertura especial Con los talentos de Pielta América Sí, no te es Gracias a ti Gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias!